Elecciones 2018 ¿Qué pasa con oferta y garantía también vinculadas al empleo? Muchas, muchas preguntas nos llegaron a través de las redes sociales Comienzo con usted, candidato Rodríguez Calderón Usted ha dicho, tal cual dice, ni Juárez ni Zapata Su madre dice eso, heroína Porque a pesar de no saber leer ni escribir, lo guió en la vida Y usted ha hablado mucho de la familia Y ha hablado mucho de cómo se involucra la familia también en la educación Y la verdad es que nos llegaron muchas preguntas al respecto Usted dice, en materia educativa hay que incluir a los padres de familia en actividades de la escuela Ya existe por ahí, ya está en la reforma educativa también esto pensado Pero tal cual la pregunta, ¿qué apoyos, qué acompañamientos pedagógicos, psicológicos, sociales Pero sobre todo presupuestales, pensaría usted para que la familia se implique en la educación de sus hijos? No todos son apoyos del gobierno El padre y la madre tienen que dejar de ser pasalones y alcahuetes con los hijos Y aquí los que me están escuchando mexicanos Tenemos que cambiar nuestra actitud como padres de familia Y ayudarle al maestro Hay que regresarle el poder al maestro No a los sindicatos Por cierto Andrés, ¿qué traías en la cartera? ¿No traías si hay una fotografía del Bester Gordillo? No, fíjate que ahora no la traje Ah bueno, está bien Por precaución Perdón Entonces, el poder al maestro, no al sindicato No se puede hablar con el maestro si no tiene un buen salario El recién egresado gana seis mil pesos Debería de ganar aproximadamente arriba de quince mil pesos Hay más de doscientos mil maestros que no tienen un trabajo estable Existen todos los maestros de inglés que no tienen un salario digno Entonces, ¿cómo podemos avanzar en eso? El padre de familia tiene que involucrarse Y evidentemente para involucrarse tenemos que trabajar con ellos A partir de que el maestro tenga mejores condiciones en la escuela Menos tiempo de trabajo Y usted ha dicho, candidato, que hay que revisar la reforma educativa Usted ha dicho no echarla para atrás, pero revisar la reforma educativa Le preguntan directamente, sobre todo Usted dice modificaciones en la ley de servicio profesional docente ¿A qué se refiere de manera especial? Si no es lo mismo Oaxaca que Nuevo León, no es lo mismo Chiapas que Baja California ¿Y eso no está contemplado hoy en la reforma? No está contemplado la regionalización en términos de los avances de la reforma Y creo que sí la regionalizamos Yo le ofrecí a los maestros de Oaxaca irme allá a Oaxaca a hablar con ellos Para entender cuál es la razón Creo que los candidatos no debemos de ser todólogos Tenemos que escuchar al maestro Tenemos que darle la oportunidad que nos diga Cuál es la razón por la que no está contento y conforme Y ninguna reforma en este país tiene que ser a chaleco O sea, tenemos que ver cuál sí y cuál no Qué modificaciones se tienen que hacer Pero siempre en la cordialidad para que México avance en ese sentido El maestro es fundamental para el avance del país Y creo que aquí nosotros hemos fallado en la comunicación con ellos Tenemos que hablar mucho más con ellos Ellos pueden cambiar todos los problemas que hoy tenemos en México Hay dos temas más, candidato, que llegaron sobre todo preguntándole a usted Y tienen que ver con deserción, con deserción escolar Me va a permitir leerle un mensaje que es representativo de todos los que le llegaron a usted Dice, soy un estudiante a punto de egresar del nivel medio superior Muchos aspirantes como yo buscamos un lugar en una escuela de nivel superior Pero la problemática surge por la falta de escuelas Ya que a mí me quedan lejos de donde vivo ¿Cuál es su propuesta? Se la manda directo a usted ¿Cuál es su propuesta para que estudiantes como yo Que buscan prepararse en el nivel superior Tengan la oportunidad de estudiar e incluso de trabajar a la vez? La educación a distancia Hoy la tecnología nos permite tener una gran cobertura en México Creo que los jóvenes podrán estudiar en su casa O en su propio trabajo Cuando trabajan y estudian a la vez La educación a distancia utilizando la tecnología Eso va a terminar con las deserciones escolares Y abrirá espacios enormemente Podremos hablar con las universidades privadas Y las escuelas privadas que tienen espacios En lugar de construir más Podremos a partir de ahí nosotros subsidiar a ese joven La entrada a una de esas escuelas ¿Y de dónde va a salir todo ese recurso? Corriendo a todos los flojos del gobierno A todos los flojos del gobierno Así es Corriéndolos, de todos los niveles Incluyendo a estos tres, para que ya no se peleen Esa va a ser la bolsa para que usted haga lo que tenga que hacer Claro, con 12 mil millones de pesos 12 mil millones de pesos que ellos se gastan Que fácilmente podríamos sostener a muchos miles de jóvenes La última pregunta que le hacen llegar Si tuviera que elegir un nivel educativo Para darle prioridad en México ¿A cuál nivel le daría prioridad y por qué? Tenemos que trabajar mucho en el nivel técnico Nivel técnico superior Porque hoy es la parte que demanda la industria Y la empresa que estamos teniendo en México A ese es al que usted le daría prioridad Así es Y por último, ya que nos quedan unos minutitos Se hablan también de la deserción en secundaria Nos dicen 8 de cada 10 estudiantes No alcanzan los conocimientos necesarios De nivel educativo y se van No es sólo por un tema de dinero Sino también es un tema de que no pueden seguir en la escuela Es la etapa más difícil de una persona Esa edad, de la adolescencia En donde el padre y la madre tienen mucho que trabajar en eso Trabajaremos con los padres para ayudar A que sus hijos se conserven en las escuelas O sea, usted está en los padres Así es Gracias, candidato No le carguemos todo a los maestros Los padres tenemos mucho que ver en esto Gracias, candidato Candidato Anaya Déjeme retomar la conversión justo donde la dejaba mi compañera Gabriela Barquet Y la secundaria Es una auténtica zona de desastre Según planea, nuestros chicos no se expresan bien Y no saben hacer operaciones complejas ¿Tiene usted un plan concreto para atacar el problema de la secundaria en nuestro país? Sí, en términos generales tenemos un reto doble Por un lado tenemos un reto de cobertura Y por otro lado tenemos un reto de calidad educativa Entonces, efectivamente, para que haya mejor calidad La reforma educativa plantea justamente en su parte correcta Dar herramientas a las maestras y a los maestros Para que puedan hacer mejor su trabajo El problema, y hay que decirlo con toda claridad Es que la reforma se ha implementado muy mal Yo estoy en contra de ambos extremos Cancelar la reforma, como propone López Obrador Implicaría permitir que se vendan plazas Que se hereden plazas Que los ascensos se den para aquellos que asisten a marchas, a plantones Pero también lo digo con toda claridad ¿Por qué se ha implementado mal la reforma? Y esto contesta la pregunta Porque la reforma educativa se trataba, doctor Curcio, de mejorar la educación No de castigar a las maestras y a los maestros ¿Pero usted qué propone para mejorar la secundaria? A eso voy No para castigar a las maestras y a los maestros Para que nos demos una idea de la gravedad Hoy se está gastando el triple en las evaluaciones De lo que se gasta en la formación y en la capacitación de los maestros ¿Qué se requiere? Más capacitación para las maestras y para los maestros Y doy un dato que pinta de cuerpo entero el desastre Y con esto termino la idea Este gobierno gastó más dinero en publicidad En este caso de una persona Del secretario de Educación Pública Por cierto, el coordinador de campaña de José Antonio Mid Más dinero, mil novecientos sesenta y tres millones Que lo que gastaron en la formación y en la capacitación De un millón de docentes ¿Qué tenemos que hacer? Invertir la fórmula Gastar más en la formación y en la capacitación Dígame brevemente para pasar a otro tema Que hay un montón que le preguntan ¿Usted cree que las pruebas deben ser Deben ser las de evaluación de los jóvenes ¿Muestrales o sensales? Creo que debe haber muestras sensales Y segundo, pruebas sensales Pruebas sensales Y que se debe de modificar el momento En el que se están realizando El problema es que actualmente Se realizan cuando los niños Por ejemplo, ya terminaron la primaria Y nos estamos enterando Cuando ya están en secundaria De las carencias que tienen Necesitamos invertirlo, lo explico Para que la prueba de manera sensal Se haga en quinto de primaria Antes de que terminen la primaria Y de esa manera Se les puedan dar los conocimientos Que les faltan para secundaria Y concluyo Tengo varias preguntas Y lo mismo para secundaria En lugar de hacer la prueba Cuando los resultados están En primero de prepa Hacerla en segundo de secundaria Mire, Fátima le pregunta Sobre el tema de universidades Que aparece mucho en la conversación De redes sociales Dice ¿Qué va a hacer usted Para desarrollar el espíritu científico? Desde el preescolar Usted sabe que México no tiene No registra muchas patentes Tenemos pocas universidades de vanguardia La UNAM está en el 113 No por agraviar Pero la de Querétaro Ocupa el 146 En la escala latinoamericana ¿Qué va a hacer con la educación superior Y digamos La innovación científica? Dos cosas Primero Modificar el modelo Necesitamos aprender A pensar No a memorizar Y que lo que se aprende En las universidades La ciencia que ahí se genera Se pueda aplicar Y segundo Lo digo con toda claridad Que ningún joven Se quede sin la oportunidad De estudiar Por falta de recursos No debe haber rechazados En nuestro país Y tengo la fórmula Para lograrlo Gracias Gracias Y antes de comenzar Candidato Nos dicen por ahí Que está sacando un celular Y que no está permitido Sacar el celular Entonces me piden Que le diga Que por favor No saque el celular Seguimos con las preguntas Voy con usted Candidato López Obrador En tema de educación Hay dos grandes rubros Que le preguntan a usted Uno tiene que ver Como se lo podría imaginar A través de las redes sociales Con la reforma educativa Y la primera pregunta directa es ¿Qué aspectos de la reforma educativa Va usted a cancelar? ¿La va a cancelar toda? ¿O la va a modificar? Voy a cancelar La esencia de la reforma Porque considero Que no es una reforma educativa Lo que se aprobó Es una mal llamada reforma educativa Que lo que se aprobó Tiene más que ver Con una reforma laboral Es un mecanismo Una represión Una coerción a maestros Está dedicada Afectada a los maestros Y tiene Una orientación Neoliberal Privatizadora Recoge Lo que nos recomiendan Desde el extranjero Pero cuando dice Cancelar la esencia De la reforma educativa ¿Cómo se cancela La esencia De la reforma educativa? Es decir ¿Se echa para atrás toda Y se vuelve a hacer? ¿O cómo? Que no haya represión al magisterio Que no se siga humillando a los maestros Se esmeraron en degradar a los maestros De echarles la culpa Del atraso educativo Una campaña De desprestigio Al maestro No se puede aplicar Una reforma educativa De verdad Sin los maestros El que transmite El conocimiento En el aula Es el maestro Pero entonces Insisto Es hacer Echarla completamente para atrás Y volver a hacer algo nuevo Sí Nos vamos a poner de acuerdo Con maestros Con padres de familia Con especialistas Entonces Si se cancela Si se cancela Un plan educativo nuevo Para mejorar de verdad La calidad de la enseñanza Sin afectar Los derechos laborales Del magisterio ¿Y usted está de acuerdo En la evaluación Del magisterio? Sí Pero Está utilizada La evaluación Que fue el eje De toda esta Mal llamada Reforma educativa Está utilizada Con Propósitos Persecutorios Eso no funciona Antes De Evaluar Hay que capacitar Hay que formar Pero también Hay que Incentivar Hay que Convencer Hay que Concientizar No imponer Las cosas Como lo hicieron Entonces En este tema Reforma educativa Cancelada Sí Para que quede claro Voy a utilizar Desde luego Mis facultades Como titular Del ejecutivo Tengo que enviar Iniciativas Al congreso Pero lo que a nosotros Corresponde Políticamente La decisión Que hemos Tomado Es que Se cancela La mal llamada Reforma Educativa Que no es En realidad Una reforma Educativa Bueno Había una pregunta Sobre las universidades Pero ya no nos va a dar Tiempo para ella Nada más Le comento Otra más El Instituto Nacional Para la Evaluación Educativa Sí Que se mantenga Tiene que haber evaluación Los maestros No se oponen A la evaluación Yo he estado Hablando con los maestros Todos Aceptan la evaluación Lo que no quieren Es que la evaluación Sea un mecanismo Para Reprimir Para castigar Al maestro Para humillar Al maestro Gracias Candidato Tenemos una Réplica Del candidato Mis Candidato Por favor En español Y para ser muy Muy claro Cancelar La reforma Educativa Implica Cancelar El futuro De tus hijos Implica Echar por la borda La posibilidad De que aprendan Inglés Implica Echar por la borda La tecnología Y que me oigan Muy claro Los maestros Yo estoy Absolutamente De sus lados Les voy a pegar Mejor Van a tener Absoluta certeza Laboral Junto con Nueva Alianza Vamos a hacer equipo Pero por favor Por sus hijos No lo pongan Cerca de la educación Gracias Candidato Tiene réplica El candidato Rodríguez Una pregunta Andrés Hay un acuerdo Con Elba Ester Respecto a eso O con los maestros Que están relacionados En eso Porque No lo hago En mala leche La pregunta Es un tema Creo que vale La pena Considerarlo El sindicato Es un sindicato Que ha detenido La educación De una manera Muy fuerte En el país Yo valoro Al maestro De manera individual Lo haces Tú también Así Sin el tema Del sindicato Sino con el maestro Como tal Sí Esto tiene que ver Gracias candidato ¿Quiere réplica? Candidato Por favor Eso tiene que ver Con todas las expresiones Tiene que ver Con la CENTE Tiene que ver Con el CENTE Con todos los maestros Yo estoy En contra De la mal llamada Reforma educativa Porque es una receta Del Fondo Monetario Internacional Es parte De las llamadas Reformas estructurales No obedece A nuestra realidad Y no resuelve El problema De el atraso Educativo Gracias candidato Réplica Perdón Réplica Candidato Yo he sido maestro Y por supuesto Que estoy del lado De las maestras Y de los maestros Y no estoy de acuerdo Con la forma En la que se ha implementado La reforma No estoy de acuerdo En que se haya entendido Como una reforma Para castigar Para hostigar A las maestras Y a los maestros Yo les voy a dar El trato Que se merecen Como verdaderas aliadas Y aliados Del gobierno Y de los padres De familia Para lograr La transformación Pero cancelar La reforma Permitir Que se vendan Y hereden Plazas Sería absolutamente Criminal Gracias candidato Le queda una Sí, sí Adelante El único Que vende Plazas Es el secretario De educación De ustedes De la mafia Del poder Este Ese vendió La plaza De toros De Aguascalientes Cuando fue gobernador Los maestros No venden Plazas Ya basta Gracias candidato Candidato Rodríguez Calderón Al maestro de México Yo le digo Lo siguiente Hay una parte importante Que debes De tomar en cuenta Porque finalmente Tú vives Todos los días La escuela Hay condiciones Paupérrimas En muchas de las escuelas Hay condiciones Diferentes En todo el país Entonces tenemos Que escuchar Evidentemente Yo he escuchado Una opinión Muy clara Del maestro Su condición Laboral No está Muy de acuerdo Y evidentemente Haremos la reforma A la reforma Precisamente Para considerar Que esto se dé Y haya tranquilidad En la escuela Y también Gracias candidato Carlos Candidato Mide El primero De sus siete compromisos Con la nación Dice Una educación De excelencia Para nuestros hijos Pero muchas De las preguntas Que nos llegaron Muchas conversaciones Tenían que ver Con un problema De equidad Y de inclusión En nuestras escuelas Todavía muchas escuelas Sin baño Telesecundarias Esto no lo podía yo creer Sin luz O que llega la luz A veces Y no llega Decía alguien ahí Todavía Tenemos escuelas Pobres Para los pobres Y parece Escuelas ricas En mejores lugares Entendiendo La necesidad De una educación De calidad ¿Cómo se puede Avanzar De las dos maneras Es decir Sin olvidar Que hoy En los lugares Más pobres Del país Tenemos las escuelas Más pobres Y al mismo tiempo Tratando De apretar En lo que ha apretado En los últimos tiempos Que es la calidad Mira Primero déjame Hablar de la inclusión En un sentido Más amplio Mi mamá Estudió educación especial Se especializó En terapias auditivas Y la escuela Tiene que ser incluyente En muchos sentidos Empezando Por ser incluyente Para quienes Se enfrentan Para quienes Tienen una discapacidad Y ese es un primer Nivel de inclusión Y de justicia Tenemos que incentivar A los maestros Para quienes tengan Esa vocación Y todos la tienen Ser maestro No es un empleo Es una vocación Y hemos planteado Que tengan mejores plazas Los que vayan A dar clases A espacios De alta Y de muy alta marginación Como un espacio De estímulo Se ha invertido Más o menos 50 mil millones De pesos En mejorar La infraestructura De las escuelas Y nosotros Hemos planteado Que cada escuela Estas nuevas De tiempo completo Que vamos a multiplicar Por cuatro Tengan independencia Presupuestal Y un recurso Para ir corrigiendo Esas deficiencias Sin necesidad de burocracia Y de venir al centro Qué bueno que habló De escuelas De escuelas De tiempo completo Porque leí su propuesta Y tenía varias preguntas Sobre esto Incluyen comida Dice Y clases de inglés Este gobierno Quería hacer 40 mil Y solo le alcanzó Para 23 mil Por un problema Presupuestal Pero también Por un problema De planteles No hay tantos Planteles hoy Porque muchos planteles Tienen doble turno ¿Cómo va a arreglar eso? ¿De dónde va a salir Ese dinero? Es la tercera vez Que pregunto Sobre dónde va a salir El dinero ¿De dónde va a salir El dinero para pagar? Es decir Tener 100 mil Escuelas de tiempo completo Es el presupuesto En la Universidad Nacional Autónoma de México Candidato Miguel Más o menos En pura eficiencia Tributaria Se generan Junto con el crecimiento Espacios que nos permitirían Darle prioridad A esa educación De tiempo completo Que además Se termina pagando Preguntaba Gabriela Hace un segmento Le preguntó al Bronco Que cuál era el segmento Al que le apostaría Y la verdad es que Tú no tienes que empezar Por el primero Tenemos que empezar Por la educación preescolar Seguir por la educación primaria Si queremos tener la esperanza De llegar a la secundaria Y a la preparatoria Sabiendo que ese nivel El de la preparatoria Es el que nos va a abrir Las mejores oportunidades Y asegurando el espacio De educación superior Hemos hecho el planteamiento Sabiendo además Que esta escuela De tiempo completo Pasar de cuatro Ocho horas Sin duda Cuando uno ve Los diferentes estudios Ayuda a que tengan Mucho más éxito En la superior Y en la preparatoria Y la siguiente administración Está obligada Constitucionalmente A terminar ese grado Ya hoy tenemos Una cobertura Del 85% Por lo que no estamos lejos Por ejemplo Para esa parte Del bachillerato ¿Usted estaría de acuerdo Como lo han hecho En otros países A flexibilizar Nuestro bachillerato A poderlo hacer Tal vez técnico De un par de años De un año Para dar otras oportunidades Que hoy es bastante inflexible Flexibilizarlo En muchos sentidos Incluso presencialmente Tenemos telebachilleratos Tenemos la posibilidad De que se combine La educación Ya preparatoria Y técnica Con algunas experiencias Laborales O con una enseñanza Descentralizada Y a distancia Que la podamos hacer Por internet Pero la apuesta A la educación Tiene que empezar Desde el principio Escolar En estancias Y guarderías Tiene que empezar Por una buena educación básica Pero sobre todo Tiene que empezar Porque nos demos cuenta Que aquí la apuesta Es una apuesta definitiva Y que lo que está En la elección No es un tema de grados Por eso Es un tema Absolutamente estructural De si ponemos A los maestros al centro Y nos obligamos A capacitarlos Para que los niños Que son el eje De la educación Y no los votos Que es lo que está Planteando Andrés Manuel Echando para atrás La reforma Sea lo que domine Usted ha sido muy duro Con la gente De la coordinadora Pero también son maestros De estados pobres ¿Se sentaría a hablar El primero de diciembre Con ellos? Se sentaría a hablar con todos Pero déjame decir No con la coordinadora Con los violentos En la coordinadora Con los que avientan piedras Con los que abiertan palos Con los que impiden Que se dé el tránsito Y se abran los negocios Con los que no hacen Del diálogo El instrumento de negociación Con eso se va a sentar No hay gran duda Los maestros Yo estoy absolutamente De su lado Tendrán mejores ingresos Y tendrán certeza Y permanencia En su empleo Muchas gracias Candidato ¿Pidió una réplica El candidato Anaya? No No tenemos Solo tiene réplica El candidato Anaya De hecho ¿La quiere usar? Exacto Hoy casi tan importante Como estudiar una carrera Para poder tener Un mejor salario Es saber hablar inglés Y por eso Yo propongo Que como ya lo han logrado Otros países Como Uruguay Aprovechemos Las tecnologías Hay 35 millones De personas De origen mexicano Viviendo en Estados Unidos Con educación A distancia Podemos lograr Formar a nuestros maestros Y a nuestros alumnos Yo me comprometo A que en mi sexenio Todos los niños en México Tengan la oportunidad De aprender a hablar inglés Para la segunda réplica José Antonio Mista Solamente para hacer una reflexión Sobre educación superior Porque hoy vemos Ejemplos de educación superior De mexicanos Que están siendo exitosos En pensar Cuáles son los retos Para una visita Por ejemplo Para colonizar Marte O mexicanos Que están innovando Con productos De vestido Que nos ayudan A detectar enfermedades Pero también tenemos Universidades Como la autónoma De la Ciudad de México Que en 15 años Y después de 10 mil millones De pesos Solo ha titulado A mil 450 estudiantes De nuevo No podemos Tiempo candidato mil Tiempo candidato mil Gabriela Vamos al siguiente segmento Al siguiente segmento Igual que el de Pobreza y desigualdad Ahorita vamos a hablar De ciencia y tecnología La idea es que sea Una mesa De debate Entre los candidatos Y cuando hablamos De ciencia y tecnología Pues también Les comento Y ahí ustedes Lo pueden ver En las redes sociales Muy activa La comunidad de ciencia Y tecnología En nuestro país Y hoy que no se nos olvide Nos encontramos En el gran museo Del mundo maya Y los mayas Si muchas cosas Nos dejaron Entre ellos Nos dejaron Un pensamiento científico Y avances tecnológicos Que sin duda Sin duda Transformaron A la humanidad Y por eso Arranco Candidato López Obrador Con usted Y la pregunta sería Tomando la ciencia Y la tecnología Ciencia y tecnología ¿Qué país Nos ofrece usted Desde la ciencia Y la tecnología? Bueno Un país que Destine más recursos A la ciencia Y a la tecnología No se cumple La ley Se establece De que debe Destinarse El 1% Del producto interno bruto Se está Destinando La mitad A ciencia Y tecnología Necesitamos Avanzar Tengo aquí Unos datos En el índice Global De innovación Por ejemplo En 2007 Teníamos El lugar 37 En el mundo Y En 2017 El lugar 58 Es decir Hemos retrocedido Como en todo Desgraciadamente Yo Voy a Proponer Aprovecho Esta oportunidad Anuncio Que la doctora María Elena Álvarez Bullá Roces Especialista Tiempo candidato Ahorita regresamos Con usted Tiempo candidato Lo agarró el tiempo Le hago la misma Pregunta A usted Candidato ¿Qué país Nos ofrece Desde la ciencia Y la tecnología? Hay 1.2 Millones De mexicanos Altamente Capacitados Que están Viviendo Fuera de México De esos Según una Encuesta Conacy El 70% Están Dispuestos A regresar Lo que tenemos Que hacer Es generar Las condiciones Para que Aquí en México Esos mexicanos Altamente Capacitados Más Los que Estamos Formando Aquí Tengan Un marco En las Universidades Con el sector Privado Con la Academia Para empezar A innovar Y para empezar A resolver Problemas Con la ciencia Y tecnología Al mismo Tiempo Que incrementamos Nuestro Conocimiento De educación Básica Y la ciencia Y la tecnología Nos pueden Ayudar A resolver Muchos Problemas Nos pueden Ayudar A resolver Problemas De salud Nos pueden Ayudar A resolver Problemas De identificación Nosotros Podríamos En el primer Año De la siguiente Administración De mi Administración Permitirle A todos Los mexicanos Con ciencia Y tecnología Que se Identifiquen Con su huella Que la huella Sea la llave De entrada Para todos Y cualquiera De los trámites Con la idea De hacerles la vida Mucho más sencilla Gracias Candidato Le pregunto Exactamente Lo mismo A usted Candidato Ricardo Anaya ¿Cuál sería La visión De México Que tiene usted Desde la ciencia Y la tecnología? Yo no quiero Echar rollos Yo voy a ser Muy práctico Tener un aparato Como estos No puede sacar El celular No tiene pilas Se lo enseñé Al doctor Curcio Antes de que Empezara el debate Para que estuviera claro Tener un aparato Como estos Hoy ya no es un lujo Es una necesidad Un aparato Como estos Le sirve a un campesino Para revisar Los precios De su cosecha Y evitar abusos Del intermediario A una persona Que tiene diabetes Para poder mandar A su médico Sus niveles de azúcar Sin tener que trasladarse Al centro de salud O al hospital A un joven Que vive En una comunidad rural Alejada Poder tomar Un curso en línea Aprender otro idioma Hay 30% De la población mexicana Que aún no tiene acceso A estas tecnologías La desigualdad Del siglo XXI En buena medida Va a ser La desigualdad Digital y tecnológica Yo me comprometo A que en mi sexenio Todos los mexicanos Estarán incluidos Todos contarán Con un dispositivo Tableta O celular Justamente Para poderse insertar De lleno En el siglo XXI Gracias Candidato Naya Candidato Rodríguez Calderón La misma pregunta Crecer del punto 5 Del PIB Al 1.2 Para igualarnos En principio a España Y luego seguir con Corea Y luego con Alemania En los porcentajes De inversión Para la ciencia Y la tecnología Y los datos Que se necesitan Hasta ahora no se ha logrado ¿Cómo lo logrará usted? Pues teniendo el dinero Lo tenemos El dinero existe En el gobierno Mal usado Obviamente El asistencialismo Se lleva 1.5 billones De pesos Pues de ahí vamos A tomar Para esto Tecnología Para la seguridad Tecnología Para vender Tecnología Para educar Tecnología Para gobernar Eso es algo Que se hace Estoy en adicto A la tecnología Y no se requiere Mucho dinero Para eso Tenemos que tener Un gobierno Tecnológico Y eso quitará Muchos burócratas Que no son necesarios En el gobierno Tenemos que Potencializar Solamente El programa México Conectado Tiene 916 millones En el presupuesto Hay que duplicarlo Duplicarlo Y no se necesita Cobrar más impuestos Para eso Tengo la fórmula Ya lo hicimos En Nuevo León Y lo podemos hacer En el país Decía Han hablado De innovación Han hablado De conectividad Han hablado De ciencia Específica Para resolver problemas Candidato López Obrador En su momento Se propuso Crear una Secretaría De Ciencia Y Tecnología Y Educación Superior Vincular la Educación Superior A este tema Eso se le propuso Incluso Al candidato Enrique Peña Nieto En su momento Al final Lo que se terminó Creando Fue una oficina Ligada a la presidencia Sí Pero solamente Para la atención De los asuntos Científicos Y tecnológicos ¿Usted crearía Una Secretaría De Ciencia Tecnología Y Educación Superior? No No Vamos a fortalecer El CONACYT Vamos a fortalecer El CONACYT Decía yo en mi intervención Pasada Que la doctora María Elena Álvarez Buya Roces Especialista En biotecnología De la UNAM Y que este año Recibió El Premio Nacional De Ciencia Será La próxima Directora Del CONACYT Hago este Anuncio Es una científica Es muy importante Decir también Que el próximo Secretario De Salud El doctor Jorge Alcocer Fue Premio Nacional De Ciencia En 2015 Y esta Doctora María Elena Álvarez Buya Premio Nacional De Ciencia 2017 Ella va a estar a cargo De CONACYT A punto De que Gracias candidato Se le acabó el tiempo Candidato Candidato José Antonio Mido Usted decía En su intervención Anterior Hablaba de algunas áreas Digamos De la ciencia Que tendríamos que estar Apoyando Pero creo que es fundamental Que también prioricemos Cuando se habla de ciencia Y tecnología Para el país ¿Cómo la va a priorizar? ¿Por áreas? ¿Por temas? ¿Por dónde? Yo que Primero tenemos que apostarle A la educación básica El conocimiento Por el conocimiento mismo Y eso nos va a ir ensanchando Nuestro universo De entendimiento Y nos va a ir dando Posibilidades De participar En un diálogo global Pero también La tecnología aplicada Y por eso No es suficiente Con que subamos El presupuesto En todo La respuesta A todas las preguntas Pues no siempre Vamos a gastar más En este caso Quiere decir Pues que vayamos Mejorando la forma Como se habla El sector privado La academia Y las áreas De investigación Para que podamos Resolver problemas Por ejemplo Un problema Que se puede resolver Con tecnología Es el de seguridad Y el de corrupción Podemos darle Seguimiento A los flujos Del dinero Y haciéndolo Y es un tema Bien importante Y bien grave Aquí Andrés Manuel Nos dijo La sesión anterior Que le iba a donar Dinero A los damnificados Que les iba a dar 103 millones De su partido Gasto de su partido Un poquito Como dice el bronco ¿Qué fue lo que hizo Andrés Manuel? Y para eso sirve La ciencia y tecnología Redondeó la idea Y termina Se acabó su tiempo Se acabó su tiempo Y ahorita podemos Volver otra vez Con usted ¿Quiere decir algo Candidato Candidato Anaya Usted decía Hace rato El tema del celular La cuestión digital Y le comento Dos cosas Una Si uno va aquí A pocos kilómetros Saliendo de Mérida Se nos acaba La señal De teléfono celular Y no hay internet A 20 kilómetros No más que yo Y ni siquiera Estamos metidos ahí Quién sabe En algún lugar perdido Y eso sucede En todo el país No es un asunto Solo de Yucatán Entonces le pongo Ese punto Como un elemento básico Y por el otro El día de hoy Finaliza la neutralidad De la red En Estados Unidos Que es un tema Muy importante Internet va a ser O no Un servicio público Y en México Aunque el gobierno Apostado por la neutralidad De la red No existen aún Las reglas De operación Para que esto Sea realidad Teniendo este escenario ¿Cómo piensa Hacer usted Un país digital? Tres cosas fundamentales Primero Cobertura Tenemos que invertir En infraestructura Para que haya señal En todo el país Ya existe hoy La tecnología Para hacerlo Muchos países Lo han logrado Nosotros lo vamos a lograr Segundo Tiene que haber Internet gratuito En todos los hospitales En todas las escuelas Del país En todas Las oficinas públicas Y en todas las plazas Y jardines principales De México Cobertura Internet gratuito Y dispositivos Para la gente Informo también Que a todos Los estudiantes De preparatoria Y de universidad Les vamos a dotar De una tableta Como lo hemos Ya presupuestado En nuestro proyecto Para lograr Esas tres cosas Los dispositivos Que haya cobertura En el territorio nacional Como justamente Lo señalabas Y que haya también Internet gratuito En todos los puntos Que he señalado Tener un México Conectado Es fundamental ¿Cómo? Gracias candidato Candidato Rodríguez Calderón ¿Cómo implicar A la iniciativa privada También para que esto No sea un gasto Solo público O mayoritariamente público Como lo sigue siendo En México El tema de ciencia Y tecnología? Precisamente liberando La iniciativa privada En este sentido Cuando se liberaron Y hubo competencia Para el trabajo De los teléfonos celulares O el servicio De los teléfonos celulares Hoy el gasto Es mucho menor Para el usuario Eso haremos Ya existe evidentemente Una condición para ello Creo que Debe haber mucho mayor Participación De la iniciativa privada En la red digital Y evidentemente En los centros de trabajo Que tienen La mayoría de las empresas Existe ya Una red digital Que también puede Hacerse en la cobertura total No coincido con Anaya en ese sentido Todos los centros públicos De México Deben de tener Esa posibilidad Y eso hará Que nuestros jóvenes Tengan la condición Inclusive Ya de estudiar Una distancia En las zonas Más alejadas del país Se puede Prever que tengan Cobertura digital Y eso es precisamente Donde se tiene que invertir No solamente Recurso público Sino también privado Hay que Dejar la iniciativa privada También en esa condición Gracias Gracias Candidato Rodríguez Calderón Candidato López Obrador Fuga de cerebros Es la otra pregunta Que nos llega todo el tiempo Los jóvenes Están muy preocupados Con el tema De fuga de cerebros ¿Qué les dice? Fortalecer Todo el plan De becas Para científicos Tenemos Muy pocos Becados El sistema Nacional De investigadores Tiene Alrededor de 30 mil Investigadores Se le acabó el tiempo Candidato Candidato Me dejó José Antonio Al respecto De la fuga de cerebros Solamente la idea Que dejé al final Y por qué la tecnología Ayuda a seguridad Acá nos dijo Que iba a quitar Dinero de Morena Para dárselo A los damnificados Y lo que nosotros Detectamos Es que en ese Fideicomiso Salió a recoger Dinero de la gente Y se lo dio A los operadores Políticos de Morena Y aprovechamos Para exigirle Al INE Una investigación Completa Y que reporte Sus resultados Gracias Candidato Candidato ¿Puedo hacer un comentario? He hecho propuestas Muy puntuales Y ahora le quiero Hacer una pregunta A López Obrador A ver, ¿cuál cambio Andrés Manuel? ¿Cambio es tu pacto Con el Vester Gordillo? ¿Cambio es tu pacto Con Manuel Bartlett? ¿Cambio es tu nuevo pacto Con Enrique Peña Nieto? En tu obsesión Por llegar al poder Ya te comprometiste A perdonarlo A cuidarle las espaldas Lo dijiste En Televisión Nacional Con Lorete Mola Con Azucena Uresti Te lo digo con claridad Te convertiste En lo que tanto cuestionabas Perdonar la corrupción No es cambio Ya no representas Gracias Gracias Candidato Anaya Y le queda tiempo todavía Al candidato Rodríguez Calderón Por favor Para cerrar La tecnología nos sirve Inclusive para poder potenciar Las investigaciones Que se hacen en la calle Yo tengo un programa Que se llama FBI Que quiere decir Facebook Bronco Investigation Que tenemos gente Que nos dice muchas cosas En la calle Y que a partir de eso Podemos saber Si realmente Los recursos públicos Como se están peleando aquí Estos tres amigos nuestros Podemos investigarlos También a través de la red Sin necesidad de Tener una investigación Candidato Candidato Le quedan tres segundos Los aprovecho Tres segundos Aquí el único Que está indiciado Por un delito Es Ricardo Sí Gracias Candidato Seguimos Leonardo Bueno pues Vamos a abordar ahora Un tema que no estaba Originalmente planteado En el debate Pero yo celebro Que se haya incluido Es el tema de la salud Leía candidatos Que el gasto público En salud Tiene un efecto Redistributivo Igualador Mucho más potente Que buena parte De los programas Clientelares Que se han desplegado En el país Déjenme compartir Con ustedes Tres elementos Para iniciar la conversación Uno Tenemos A pesar de la narrativa Oficial De los últimos Dos sexenios Sobre la cobertura Universal De la salud Veinte millones De compatriotas Que no tienen Acceso a la salud Tenemos un sistema Absolutamente fragmentado El IMSS El Seguro Popular Está por supuesto El Issste Y hay un debate Sobre cómo financiarlo Pero además Tenemos un grave problema De obesidad Y de diabetes En todo el país El sistema Aún para aquellos Que los cubren Resulta ineficaz Porque la gente Prefiere gastar dinero En supermercados O en farmacias Para atenderse Porque el sistema Público Simple y llanamente No les ofrece garantías El tema es Convendrán conmigo Muy relevante Y empiezo con usted Candidato Mead Usted ha planteado Efectivamente En su libro Varios puntos Sobre el tema De salud Pero empiezo Preguntándole Desde su punto De vista Habría que unificar Todo el sistema De salud Y cómo habría Que financiarlo Lo que nosotros Hemos planteado Es que el tema De la burocracia Debe ser un problema Del gobierno El tema De la gente Debe ser saber Que se puede atender En donde quiera Tenemos tres Grandes sistemas El Seguro Popular El IMSS Y el Issste Y uno de los ejes Centrales De nuestra propuesta Es que pueda uno Ir indistintamente Al Seguro Popular Al IMSS Y que atrás Ya desde el punto De vista burocrático Nosotros nos hagamos cargo De ver cómo compensamos A los tres sistemas El planteamiento Implica Que todas las clínicas Y todos los hospitales Estén 100% equipados Que todos tengan El 100% De medicinas Y que todos Funcionen Las 24 horas Incluidos Los fines de semana Para que tengamos Esa atención cercana Para que abatamos Ese gasto de bolsillo Que se hace hoy En salud Y para que tengamos Un sistema ágil Que funcione Y que le dé respuesta A los mexicanos ¿Eso hay que pagarlo Con impuestos generales O con cuotas? Eso implica solamente Una mejor administración De los tres sistemas Y una compensación Del gobierno Entre los sistemas Para generar esa eficiencia Implica compras consolidadas Que sean obligatorias Para todos en el sistema En los dos últimos años Candidato Mech Se ha recortado El gasto en salud ¿Cuánto habría que gastar Para que el sistema Funcionara de manera óptima Al 100 como propone usted? El recorte se hizo Porque teníamos recursos En un fondo Para gastos catastróficos De salud Eso quiere decir Que de hecho En el día a día Ni la atención Ni el despliegue De los programas De salud Se afectó Lo que tendríamos que hacer Aquí sí Es una mejor gestión De los recursos Hemos visto Cómo en el IMSS A nivel federal Se resuelve El problema De abasto de medicinas Todos ustedes Que van al IMSS Si no tienen hoy Las medicinas Se les da un vale Para que las puedan comprar En la farmacia Que quieran Eso quiere decir Que en todo el sistema El IMSS El Issste Y el Seguro Popular Vamos a poder lograr Que el 100% del tiempo Ahí estén las medicinas Y que podamos atenderlos Inclusive los fines de semana Para que no tengamos Tiempos de espera Candidato Meade Si un australiano O 100 australianos Llegaran a un hospital Con una afección cardíaca El 7% moriría En el caso de México El porcentaje Se va hasta el 25% O sea, tres veces más Posibilidades de morir O sea, el sistema No está funcionando Usted propone Un instituto nacional Para la calidad De los servicios de salud ¿Para qué serviría? ¿Cuáles serían sus propios? Serviría para hacer Modificaciones Como una muy interesante Que se hizo en el IMSS En el IMSS Lo que se modificó Fue no la parte médica Sino la parte del procedimiento En el IMSS Se dieron cuenta Que en las aflicciones cardíacas Lo más importante Era llevar al doctor Lo más rápido posible Llevar al paciente Lo más rápido posible Frente al doctor Se hizo un código Que se llamaba Código de infarto Que básicamente implicaba Que hubiera un agente pendiente En todas las áreas de urgencia De tomar al paciente De la mano Y ponerlo frente al doctor Ese cambio por sí mismo Implicó una reducción En la mortalidad Del 50% En donde se instrumentó Un instituto de este tipo Lo que permitiría Es identificar Esas innovaciones Y mejorarlas Candidato Habla usted también De un piso mínimo social Y una política social Personalizada Digamos ubicada Me recuerda un poco Lo que hicieron en Chile Que cuando habla de eso ¿Hay capacidad Hay capacidad para gestionar eso En un país de ciento y pico De millones de años? Hay capacidad Tecnológica de hacerlo Y el seguro popular Es un buen ejemplo El seguro popular Que Andrés Manuel Ha calificado De ser ni seguro Ni popular Y que plantea desaparecer Hoy atiende A 53 millones de mexicanos Lo hace De manera personalizada Lo podemos hacer mejor Y lo vamos a resolver En mi gobierno Y es también un botín De los gobernadores ¿Cómo propondría usted? Y por eso hay que hacer Lo mismo que hacemos En el IMSS Y lo que hicimos en educación Centralizar ese gasto Para asegurarnos Que se haga con eficiencia Gracias Gracias Candidato Ricardo Anaya En temas de salud Le preguntan directamente Por alusiones personales Le puedo contestar Y después Puede contestar Una réplica No puede estar Una réplica Bueno, no Si quiere contestar Conteste Si quiere Más bien En el tiempo en el que estamos Adelante En el tiempo en el que estamos Pediría que no fuera de 30 segundos No Es réplica Es en el tiempo en el que estamos Vamos en el tiempo en el que estamos Usted usa el tiempo en el que estamos Para lo que usted quiera Así que les pedimos Que pongan el tiempo Que corre para la pregunta Exactamente Venga, adelante Gracias A ver, primero José Antonio Aquí está la sentencia Que contradice Las acusaciones Que estás haciendo en mi contra Segundo Este decreto Que contiene tu firma Te implica a ti directamente En el último gran escándalo De corrupción de Odebrecht Yo sí quiero que la gente sepa Por qué me han atacado tanto Y por qué ha habido tanta guerra sucia Porque he dicho con toda claridad Que cuando yo sea presidente Sí los voy a llevar ante la justicia Lo digo con absoluta serenidad Pero también con firmeza No van a quedar sin castigo Casos como Ayotzinapa La Casa Blanca Odebrecht La estafa maestra Tú, José Antonio Y tu jefe Enrique Peña Nieto Van a enfrentar la justicia Cuando yo sea presidente de México Porque eso es lo correcto Entiendo que se pusieron de acuerdo Con López Obrador Que ya los perdonó Pero la justicia Se tiene que hacer En nuestro país Es lo correcto Lo he dicho de cara a la nación Y así lo voy a realizar Podemos ahora sí hablar Ahora sí El tema de salud Que a la gente Que nos está viendo Le preocupa muchísimo El tema de la salud A ver, usted ha hablado De crear un expediente Clínico electrónico ¿Por qué ahora sí? Entiendo que Incluso en el legislativo No transitó En su momento ¿Por qué ahora sí? ¿Y cómo lo piensa hacer? Justamente el expediente Clínico electrónico Es el paso previo A la convergencia Para que la gente Pueda eventualmente Ir de manera indistinta A un hospital general Al Issste Al Seguro Social Y atenderse de mejor manera Hay dos cosas que son clave Primero, la atención Miren, más allá Del discurso De los políticos de siempre La realidad Es que la gente Va a la clínica Al centro de salud Al hospital No hay medicina Suficientes La gente que nos ve Lo sabe No hay médicos suficientes No se diga En fin de semana Por las noches Lo primero que tenemos Que garantizar Son médicos Enfermeras Y medicinas En todas las clínicas Y centros de salud Del país Y lo segundo Gaby La prevención Porque hoy la gente Se está enfermando De enfermedades crónico Degenerativas Que no son contagiosas Que acompañan Periodos muy largos De la vida Diabetes Hipertensión Cáncer Y esas enfermedades Las necesitamos Prevenir Como alimentación Adecuada Deporte Necesitamos promover El deporte Desde la primaria Generar buenos hábitos Y por supuesto Consulta preventiva Lo que se conoce Como la consulta De sanos Que no vayamos Al médico Cuando ya estemos Enfermos Y en ese sentido Candidato Otra pregunta Que le hacen Es si usted Está a favor De integrar Los sistemas De salud En uno Solo Y si sí ¿Por qué? Y si no ¿Por qué? ¿Y cómo? Estoy absolutamente De acuerdo Es algo que no se puede Hacer de manera inmediata El expediente clínico Electrónico Es justamente El paso previo Pero hacia allá Debemos de ir Hacia compartir La infraestructura De los distintos sistemas Porque hoy Lo que sucede Es que mientras Un hospital Está completamente Saturado Tenemos un hospital Con mucho espacio Disponible Hacia allá Tenemos que avanzar Y lo vamos a hacer A lo largo del sexenio ¿Integrar significa Deshacer los que son Y hacer uno solo O mantener los que son E integrarlos Tecnológicamente? Técnicamente Es mejor Mantenerlos Si no sería Un sistema Demasiado grande Pero que haya Convergencia Es decir Que la persona Pueda acudir De manera indistinta A uno o a otro Cuando ya estén Plenamente integrados ¿Y los recursos Para ello Que tendríamos que revisar También por dónde van? Por supuesto Gracias candidato Bueno y seguimos Candidato Rodríguez Ah perdón Hay una Perdón Una réplica Candidato Una réplica Para alusiones Esa sentencia Que presume Ricardo Es del tribunal electoral Como ustedes saben El tribunal electoral No tiene competencia En temas penales Esa sentencia En lo penal Le va a llegar Y le va a llegar A acusatorio Y en el tema De Odebrecht La pregunta No debía ser Para mí Ricardo Debía ser Para Andrés Manuel Porque el socio De Odebrecht En México Es la familia De Jiménez Espriu A quien Andrés Manuel Ha propuesto Como su secretario De comunicaciones Y transportes Por cierto No va a llegar Porque no va a llegar Gracias Gracias Candidato ¿Alguna otra réplica Que quisieran usar Su tiempo? Leonardo Bueno pues Vamos ahora Con usted Candidato Rodríguez Calderón Aquí están Los objetivos De desarrollo Sostenible Un compromiso En nuestro país Y entre otras cosas Nos plantean Universalizar El acceso A servicios De salud Sexual y reproductiva De todas las mujeres Ayer la ONU Les pidió A todos ustedes Por cierto Si se comprometían A garantizarlo ¿Qué me dicen? Nos comprometemos Evidentemente Y creo que aquí hay El término Que yo le llamo Burocracia Que no ha podido Ser posible En México Porque quienes gobiernan El país Ponen a El que fue Diputado O alcalde De secretario De salud A quienes Se ponen De políticos A dirigir Los sistemas De salud Cuando tienes Que poner A los expertos Coincido Con José Antonio Y Anaya En el sentido De que tenemos Que universalizar Que todo el mexicano Tenga derecho A la salud Pero no Desde el punto De vista Decreto Sino que tenga La atención De la salud En cualquier hospital Y que el Estado Evidentemente Tenga La condición Financiera Para hacerlo Imagínate Por ejemplo En el tema Obesidad infantil Recaudamos Cerca de 50 mil millones De puestos Del impuesto A productos De alto valor Calórico Y no le invertimos Casi nada ¿Usted mantendría Ese impuesto? Claro Pero invirtiéndole El mayor número Posible Al tema De la prevención Y de la cura De la obesidad infantil Para que no tengamos Problemas de diabetes Déjeme seguir Con la agenda global Nos hemos comprometido También a reducir Los accidentes De tráfico Para el 2020 A la mitad ¿Tiene usted un plan Para ello? Es facultad De los presidentes Municipales Esa es la constitución Nuestra Que es una constitución Que ya no sirve Que ya no funciona Que le da facultades A todo mundo Y nadie las cumple Tenemos que trabajar En ese sentido De modificar La constitución Para que exista Una condición De que El tema de Por ejemplo Los accidentes De tránsito Que existen En los municipios Se deben mucho Por la bebida Alcohólica Por la drogadicción Por la falta De vialidades En muchos casos Y evidentemente La rectoría De la federación En ese sentido Está imposibilitada Entonces aquí Lo que tenemos Que hacer Es modificar esto Y tener acciones De salud pública El tema De muerte De tráfico Es un accidente Es un tema De salud pública De prevención Y que el Estado Mexicano Tenga que trabajar Mucho necesito Tenemos dos años Para cumplir Le pregunto Usted ha propuesto En un debate anterior Cortar la mano De los funcionarios Corruptos Planea usted Crear un sistema De verdugos Nacional O lo va a plantear Esto en el Cuadro básico De medicina O se lo va a plantear A los privados O sea ¿Qué va a hacer Con los amputadores Nacionales? Mira Hay una condición Que ya presentamos Una iniciativa Dependerá De los diputados De los tres personajes Que aquí ves Si se atreven A tranquilizar a México ¿Quién va a cortar la mano? Un tribunal Va a ir uno Al Va a ir uno Al Al Va a ir un tribunal Ya existe una posibilidad De nuestra siguiente iniciativa En ese sentido Para eso Y si lo demandan Por ejemplo Porque no se hizo Asépticamente La Prefiero que me demanden Y no se siga Desangrando este país Bueno Entonces Lo dejamos ahí ¿Qué programa O en qué consiste Estos programas Que usted plantea De prevención de drogas Para atender A los más jóvenes? Primero Tenemos que hacer Un inventario ¿Quién consume droga? He recorrido el país Y he preguntado ¿Cuántos conocen A alguien que consume droga? Y todo mundo Levanta la mano Pero cuando yo pregunto ¿Cuántos de ustedes Los presentes Consume droga? Todo mundo se agarra La mano Para no levantarla Tenemos que saber La realidad ¿Quiénes consume droga? Y cuál es la razón Por la que consume droga Y en ese sentido Hacer los programas De prevención No podemos En cierta medida Hablar de la generalidad De este problema En el país Hay cierto Un alto consumo De drogas Que genera violencia Y maldad Pero tenemos que saber A precisión Y para eso Yo propongo esto Evidentemente Hacer un inventario Nacional De quién consume droga ¿Se ha hecho usted Un chequeo En una clínica pública? Sí Sí, sí, claro ¿Cuándo fue la última Se lo hizo? Me lo hice hace casi Seis meses Fui al hospital Universitario De Nuevo León Muchas gracias Muchas gracias Candidato Candidato López Obrador Leí Leí el programa De Morena Salud Del equipo Del doctor Alcocer Y lo leí después De que nos habían llegado Preguntas que repetían Instituciones públicas Medicina Obesidad Y me encontré Que usted propone Garantizar a toda la población El acceso oportuno Y gratuito A los servicios Y medicamentos necesarios Que quiere fortalecer Y ampliar el sistema público Que quiere rehabilitar Y construir Nuevas unidades médicas Con recursos físicos Pero también El doctor Alcocer Dice en su propuesta Que para eso Necesita un punto Del PIB Que hoy Son 233 mil millones De pesos Antes de que me conteste Que como se va a acabar La corrupción Nada más quiero hacerle Algunas cuentas Que son Becas para jóvenes Más doblar Adultos mayores Más infraestructura Un gran plan De infraestructura Para el sur Para el sur Que ha propuesto Más refinería Por lo menos La de Tabasco Acaba de subirle Un poquito A ciencia Hace unos minutos En este debate Y hizo una cuenta Y hizo una cuenta Al principio De este debate En donde puso Entre ahorros Y corrupción Y todo eso Como en 750 Pues sólo para salud Necesita 233 mil Y usted no quiere Aumentar impuestos Entonces Creo que sí Es hora de preguntarle De dónde De dónde va a salir El dinero Para cumplir Esta promesa Del doctor Alcacer Premio Nacional De ciencia Es un proceso Se tiene que ir Hacia ese objetivo Tenemos que ahorrar Yo insisto De que el principal problema Del país Es la corrupción Sostengo en esta matemática Que si se evita La corrupción En la compra De medicamentos Con el mismo presupuesto Alcanza para entregar Medicamentos gratuitos A todo el pueblo De México Ese es mi planteamiento A todo el pueblo A todo el pueblo De México Sí Se gasta muchísimo En la compra De medicamentos Porque se compran Los medicamentos Muy caros Se roban El dinero De los medicamentos Eso que llaman Seguro popular Ni es seguro Ni es popular Sí, sí, sí Así Lo sostengo O sea Ni es seguro Ni es popular Porque en los centros De salud Vamos a mejorar El sistema De salud Pública Pero va a seguir Existiendo el seguro Popular Que no ya está Afiliado al seguro Popular ¿Qué le va a pasar? Ah, claro Si usted gana ¿Qué le va a pasar El primero de diciembre? No, va a tener Mejor servicio Lo que pasa ahora Que es una simulación Dicen Se atiende al 50% De la población En el seguro Popular En los centros De salud Yo recorro Todo el país No hay medicamentos Se roban el dinero De los medicamentos Es cierto Entonces, con el mismo presupuesto Una caja para la diabetes Una caja de pastillas para la diabetes Que cuesta en laboratorio Cuando mucho 15 pesos La compra el gobierno En 150 pesos Pero el doctor Alcocer dice Que necesita un punto más No soy yo el que se lo digo El doctor Alcocer evidentemente No está de acuerdo con los que Dice Para esto necesito Un punto Y yo no descarto Esa posibilidad Porque hace falta La atención A la salud Y lo vamos a lograr Nada más Que es un proceso Primero vamos a ordenar Mira Otro tema Tiene que ver con la corrupción Recorro el país Ya hice un inventario Hay 35 hospitales Abandonados Que no tienen Que se invirtieron Mejor dicho Se gastó No fue inversión Fue un gasto Por la corrupción Te voy a dar un ejemplo Te voy a dejar un ejemplo claro Yo fui jefe de gobierno En la ciudad Construí un hospital El hospital Belisario Domínguez En Iztapalapa Costó 350 millones de pesos 150 camas 350 millones de pesos 150 camas En Zumpango Estado de México Construyó un hospital De 150 camas Cobraron 7 mil millones de pesos Estoy hablando De 20 veces más ¿Quién construyó Ese hospital? Se acabó su tiempo Ahora tendrá tiempo Para réplicas Porque seguro Tendremos réplicas No tenemos réplicas En este tema En el caso Mira De Creo que hay solución Para el tema Este De Hacer inversiones Importantes Pero también Podemos involucrar A los hospitales Privados Que tienen una cobertura Amplia Y una enorme tecnología Una enorme capacidad Y aquí podemos Inclusive Atender a todo mundo Es importante Que todo el mundo Sea atendido Pero no solamente En el tema De salud De infraestructura Pública También privada La podemos involucrar Gracias Candidato Rodríguez Calderón Candidato Mira Yo iba a usar la réplica Para decirles Que mientras les quiere Quitar el seguro popular Se trae a su doctor de Miami Para que lo revise Cada 15 días Pero lo voy a usar Nada más Para hacerle cuentas Porque solo hay que aprender A contar hasta 5 El presupuesto Tiene 5 millones De millones de pesos 1.5 Se lo damos A los estados Y municipios En aportaciones 1.5 Costo financiero La deuda Y pensiones 1. IMSS Iste Seguro Social Y Pemex 1. Gobierno federal No hay manera No le salen las cuentas Gracias Candidato Mid ¿Alguna otra réplica? Nadie quiere usar Candidato Anaya Por favor Prácticamente todos Tenemos un amigo cercano Un familiar Que padece diabetes En nuestro país Somos uno de los países Del mundo Con más personas Con este padecimiento Y por eso Yo propongo Un programa específico Un programa especial De atención A las personas Con diabetes Esto implica Médicos Y enfermeras Bien capacitados Y segundo Todos los medicamentos Necesarios Por supuesto Empezando por la insulina Gracias Candidato Anaya Si alguien tiene Alguna réplica más Candidato Rodríguez Calderón La mayoría De los centros de salud Del país Que no están En las zonas metropolitanas Son atendidos Por pasantes de medicina Que les dan 2 mil 500 pesos mensuales En Nuevo León Le damos 10 mil Vamos a cuadruplicar Ese apoyo A todos ellos Y se puede Con los recursos De los estados Nosotros lo hacemos Con los recursos De Nuevo León No con recursos federales Es cuestión De coordinarse Con quienes gobiernan Los estados Muchísimas gracias Tiene usted Todavía dos réplicas Candidato Si se termina Con la corrupción Insisto Y si hay un plan De austeridad Republicana Va a alcanzar El presupuesto Vamos a bajar Los sueldos De los de arriba Porque vamos a aumentar Los sueldos De los de abajo Van a ganar más Los maestros Las enfermeras Los médicos No vamos A gastar En lujos Vamos a vender Toda la flotilla De aviones De helicópteros El gobierno A mí le tocó Comprar Muchas gracias Candidato Se acabó su tiempo Quedan algunas réplicas Si alguien quiere tomar Alguna De hecho Usted ya no tiene réplicas Candidato ¿Quién tiene el candidato No tenemos ¿Quién tiene el candidato Yo tengo una Y tiene otro El candidato López Obrador Si la quiero usar Bueno primero Contestarle a José Antonio Que es falso Lo que dijo hace rato La sentencia Es de un juzgado De distrito Y de un tribunal Colegiado de circuitos Estás muy mal informado Y lo segundo Mira José Antonio Con todo esto Que han invertido En noticias falsas Tú y el gobierno En atacarme A lo mejor logren Convencer a la gente Quizá Al final de la película Crean Que tú y Peña Nieto Son los buenos Y yo soy el malo Pero que te quede bien claro Si no los logran convencer Y yo soy presidente Ustedes van a enfrentar La justicia Porque eso es lo correcto Tiempo candidato Solo le quedaría Una réplica A el candidato López Obrador Este es el verdadero Pacto Anaya Peña Aquí hay fotos tuyas Con Peña Mira Sí en el debate Este es López Obrador Con Peña En el debate Este es López Obrador Con Peña No lo he visto A Peña En seis años Aquí estás con Peña ¿Puedo terminar? Candidato Anaya Es tiempo de réplica Del candidato López Obrador Es que él también Se toma fotos con Peña Y él pactó con Peña En seis años ¿Pactaste con él sí o no? No Claro Candidato Anaya Es tiempo de réplica Del candidato López Obrador Por favor No he pactado con él No lo he visto en seis años Y tú te has reunido con él Y le ofreciste impunidad En un año Te ofreciste impunidad ¿Me dejan? Tiempo En un año Se reunió seis veces Ahora se peleó Quiere meterlo a la cárcel ¿Sabes qué? Este No es mi fuerte la venganza Justicia No venganza Le ofreciste impunidad Ni a ti Gracias Ahora sí Te voy a meter a la cárcel Le ofreciste impunidad Tiempo candidato López Obrador Pero ese la voz Gracias Le ofreciste impunidad Por favor Se acabaron las réplicas En este momento Se acabaron a todos La palabra la tiene Mi compañero Leonardo Bueno pues vamos en este segmento Hablar de otro tema Compromiso planetario El mismo riesgo Déjenme empezar Efectivamente Recordando Que el capital natural De este país Es enorme Pero la diversidad No sólo No sólo Implica Especies Implica también Cultura De hecho Aprendí una frase En Otomí Que es De Juan Maja y Madadú Que es Mi pueblo se está muriendo Efectivamente Hay más de siete millones De compatriotas Que hablan Una lengua Una lengua vernácula Una lengua autóctona Y empezaría preguntándole A usted Candidato Rodríguez Calderón Las comunidades indígenas Viven En zonas de gran valor ambiental ¿Qué plan tiene usted Para garantizar Que se preserve La diversidad cultural Y al mismo tiempo Conservemos El medio ambiente ¿Cómo planea Por ejemplo Parar la deforestación? Hay condiciones En México Falta cultura En el gobierno Y cultura En la propia sociedad Tenemos que trabajar Mucho en eso Y para eso Se tiene que Evidentemente No solamente Trabajar en el proteccionismo Sino en el fomento A la condición De que la gente Pueda disfrutar Lo que tiene Sin necesidad De explotarlo Y destruirlo En eso Si soy experto Soy ingeniero agrónomo He producido Miles de plantas En mi vida Y creo que podemos Generar una condición De equilibrio Entre el turismo Y el ecoturismo Tenemos que potenciar La economía De esas zonas Porque esas zonas Mismas Están autodestruyendo Por la falta De recursos Por la falta De posibilidades De vivir En esas zonas Y ahí se tiene Que trabajar mucho Solamente En la cultura En culturizar A la gente En la protección De su ambiente Candidatos Algunos de ustedes Y lo acaban De ratificar En este debate Proponen Subsidios A combustibles La comunidad Científica Considera Esos impuestos Y esos subsidios Ambientalmente Regresidos ¿Qué me plantean A esto? Candidato Anaya Por ejemplo Con mucho gusto Sí, por supuesto Que a partir De 2024 Que un vehículo Eléctrico Va a costar Lo mismo O menos Que un vehículo Que tiene Un motor De combustión Interna Que usa gasolina Pues por supuesto Que hay que evitar Los subsidios Yo propongo Impulsar Con todo Las energías Este es un gran Ejemplo Las energías Renovables Este aerogenerador Está en Puerto Peñasco A propuesta De Toño Astiazarán Le asignamos Recursos Gracias a este Aerogenerador Reciben energía Eléctrica Diez mil Quinientas familias En el estado De Sonora Muchas de ellas Gracias a este Aerogenerador Cuando llega Su recibo Si me ayudan A acercar la cámara A este recibo Cuando llega Este recibo Les llega De cero Pesos Vamos a hacer El programa De aerogeneradores Un programa Nacional Queremos energías Limpias Energías Renovables Energías Que no Contaminan Candidato Lo observado Usted también Ha hablado De controlar El precio De las gasolinas ¿Cómo vamos A hacer Compatible El objetivo Nacional De reducir Emisiones Si subvencionamos Gasolinas? Se puede Se puede Se puede lograr La gasolina En México Es más cara Que en Estados Unidos Es más cara Que en Guatemala Que no tienen Petróleo Porque En México Desde hace 40 años No se hace Una nueva Refinería Se dejaron En el abandono Las seis Refinerías Que se tienen Estamos comprando Alrededor de Seiscientos mil Barriles Diarios De gasolinas A precios Muy elevados Entonces Vamos nosotros A rehabilitar Las seis Refinerías Que tenemos Vamos a construir Una gran Refinería Nos va a alcanzar El recurso Lo que se compra De gasolina Al año Equivale A 500 mil Millones De pesos Estamos hablando De lo que Cuesta Tres Refinerías Pero si la Abaratamos No vamos A consumir Más Es que vamos A también A fomentar La generación De energía Con Recursos Renovables Con El viento Con el sol Y con el agua La nuclear La tiene contemplada En su propuesta No Hay un asunto Que tiene que ver Con la corrupción Se abandonaron También Las hidroeléctricas Entonces Queremos Rehabilitar Las hidroeléctricas Para generar Energía Que Es barata Y es Energía Vamos a decir Renovable Candidato ¿Es fiscal Ambiental Y éticamente Sustentable Estar Subsidiendo Gasolinas? No, no lo es Ni fiscal Ni ética No hay manera De hacerlo Y aquí un poco Vale la pena Que no los engañen No alcanza Primero No es cierto Que el IEPSO Sea lo que dice Ricardo El precio Del petróleo Subió En el mundo Con cargo A los conflictos Que hay en el Medio Oriente Cuando los países Se meten A administrar Los precios Sufren Las finanzas Públicas Y al final Se genera Pobreza Y desempleo Piense a desarrollar La energía nuclear Como parte De la matriz Energética Ya tenemos Dos plantas Nucleares Y tendríamos Posibilidad De crecerla Habría que evaluar Si eso es lo que Más conviene Lo más padre Es que tengamos Mucha más capacidad Antes En solar Y en eólica Que saldría Mucho más barato Que hacerlo nuclear Pero México Va a seguir creciendo Y por lo tanto Va a tener que seguir Invirtiendo En modernizar Su matriz Energética Candidato Reyes Calderón ¿Usted optaría Por la energía nuclear? Había que pensarlo No es una condición Que yo en este momento La tenga pensada Creo que hay que mejorar Las condiciones De producción De energía eólica De energía solar Hay condiciones En el norte Y en el sureste Del país Para hacerlo Y evidentemente Tranquilizar ese tema Candidato Anaya Sí Sobre lo nuclear ¿Qué me dice? Primero No Definitivamente nuclear No Muy bien En el último año El promedio De los impuestos Que se cobraron Por un litro de gasolina Fue 33% Entre IEPS IBA Es decir Todas las contribuciones Te lo puedo demostrar Segundo Construir una refinería Es un absoluto disparate Eso cuesta Más o menos 120 mil millones de pesos Y segundo Para cuando se terminara De construir esa refinería Más o menos 2024 Va a empezar El declive Del consumo De gasolina Porque los vehículos eléctricos Ya van a costar Lo mismo O menos Que los de combustión interna Tenemos más bien Que transitar Hacia energías limpias Energías renovables ¿Qué medidas proponen De combate Y mitigación O adaptación Para el tema Del cambio climático? Candidato Rodríguez Calderón Precisamente El menor uso Del transporte Individual O vehículos Implementar El mayor uso Del transporte público A partir de energía eléctrica Y no utilizar La energía A base del petróleo Que contamina enormemente Andrés La refinería De Nuevo León No la queremos O sea Contamina demasiado Y evidentemente Produce enormes Daños a la sociedad Un poquito Para que la contemples Que no queremos Refinerías El término De contaminación Es enorme Entonces Yo propongo Ese equilibrio Entre el uso Y reducir El uso Del vehículo Para hacer El tren rápido Del sureste Al norte Del país En base A la energía Eléctrica Para construir Evidentemente Los transportes Públicos En base A la utilización De energía Eléctrica Y no en base Al combustóleo O diésel Otro tipo De energías Que en cierta Medida Dañan El mundo Tenemos Digamos Una tradición En México De vivir Espaldas al mar ¿Tienen Ustedes Candidato Un proyecto De cómo Hacer Un uso Racional Del patrimonio Marítimo Que tenemos Sustentable Yo creo que es una de las grandes causas del mundo México es uno de los países con más litorales Somos el catorceavo país en extensión Pero somos aún más importantes en litorales Y la explotación Y el cuidado de los océanos Si eso también es importante Y dentro de los océanos Pues de algunas especies específicas Como la Como la vaquita marina Pues deja regresar al tema que le planteaste Yo creo que es bien interesante Al bronco El tema de mitigación Y de cambio climático Tiene que ver con cómo vemos nuestro futuro Con cómo queremos que sea nuestro país Cómo queremos aprovechar la basura Cómo queremos que sea el transporte público Con qué materiales queremos construir nuestras casas Cómo queremos eficientar el uso de los electrodomésticos Si es un tema profundamente innovador Tiene que ver con cómo queremos que sean nuestras ciudades Cómo queremos diseñarlas Y por lo tanto no es un tema que sea abstracto Sino que va a cambiar la forma como vivimos en México Gracias, candidato Hay otro tema que les quiero poner sobre la mesa Dice Oxfam que hay 27 millones de compatriotas nuestros Que viven en municipios Que son altamente sensibles a desastres naturales Y estos se han incrementado por el cambio Su intensidad Por precisamente el cambio climático ¿Tiene en candidato el observador alguna propuesta para esto? Para ser los más resilientes Sí, sí Dígame Se van a plantar árboles frutales, maderables Tenemos un plan para sembrar un millón de hectáreas De árboles frutales y maderables En el sur sureste del país Con un efecto multiplicador Primero lo ambiental Porque se echó abajo la selva Se deforestó de manera irracional Todo esto ha ocasionado muchos problemas, erosiones Y esa fragilidad Que se tiene Donde vive la gente más humilde, más pobre Primero eso Segundo, que es algo muy importante Decía yo que El campo es La fábrica Más Gracias, gracias, candidato Se terminó su tiempo A ver, ¿tienen tiempo? El candidato Reyes Calderón El candidato Mid Y el candidato Anaya Si no me toman la palabra Voy a terminar la mesa Un poco Hablaba de la visión de futuro Y de cómo queremos que sean Las ciudades hacia adelante Y podemos un poco revisar de nuevo Y llama la atención Parte de la agenda de cambio climático Tiene que ver con el transporte público masivo Eso implica Y nosotros hemos planteado Cien ciudades En donde vamos a modernizar El transporte público Para que sea más ágil Para que sea más eficiente Más moderno Y más seguro Pero podemos ver también Aquí en la mesa ¿Quién cree en el transporte público masivo? Andrés Manuel, por ejemplo No invirtió un solo peso en metro Cuando fue jefe de gobierno La Ciudad de México Es la única gran capital del mundo Que no tiene un bordo Para convertir la basura en energía Y probablemente la única capital De un país del G20 Que no trataba el agua Gracias, candidato Amir Candidato Rodríguez Calderón Hoy hay tecnología para tratar el agua Hay que tratar toda el agua Para poder conservar a nuestro mundo Y nuestro país Hay que reducir Hay que pensar en reducir La semana laboral Ir pensando en eso Para desincentivar El uso del vehículo Hay que buscar alternativas De que la gente pueda trabajar Mucho más cerca de su casa Y para eso hay que hacer Todo un proyecto Y un programa que haga Que la industria domiciliaria Llegue a México Gracias, candidato Candidato Anaya Candidato a lo observado Usted ya no tiene réplica Candidato Anaya Con las áreas naturales protegidas ¿Qué hacemos? Aplicación de la ley Es decir, que se respeten Las áreas naturales protegidas Es el principal activo Que tenemos Justamente para evitar Que haya tantos gases De efecto invernadero Que están provocando El cambio climático Quiero decir Tres cosas más La primera Que quede constancia Andrés Manuel Que negaste Que se le hayan otorgado Contratos por 170 millones A tu amigo Riobo Lo voy a demostrar Voy a presentar las pruebas Porque tú hablas De combatir la corrupción Pero de dientes para afuera Segundo Públicamente Entra en esta página Y lo van a ver Te has comprometido A no perseguir la corrupción En este sexenio Y tercero Una propuesta más Si instalamos Paneles solares Como estos En el techo De las casas Con tres módulos Es suficiente Para que el recibo Promedio en México Llegue en ceros Este va a ser Un programa nacional Gracias Candidato Anay Tiene dos segundos Candidato Mil Muchas gracias Mucha suerte Para la selección Ahora vienen Los minutos de cierre Tienen un minuto Cada uno de ustedes Para cerrar este Nuestro tercer debate Para cerrar El último debate De esta elección presidencial El primero que tiene la palabra Un minuto Candidato Andrés Manuel López Obrador Por favor Amigas Amigos Mexicanas Mexicanos Estamos A unos días Dieciocho días De una elección histórica Vamos a hacer historia Vamos a transformar Al país Han habido cuatro Tres transformaciones En la historia Del país Y vamos nosotros A llevar a cabo La cuarta transformación Vamos a hacerlo Para sacar A nuestro querido México Del atraso En que se encuentra En el atolladero En que lo han metido Los políticos corruptos Sobre todo Los de la mafia Del poder Los del PRIAN Les invito A participar En esta elección Que vamos A llevar a cabo Todos los mexicanos Vamos a hacer historia No tengamos miedo Vamos a construir Una auténtica democracia Y con mucho entusiasmo Vamos a gritar El primero de julio ¡Viva México! Gracias Candidato López Obrador Toca el turno Un minuto Candidato Rodríguez Calderón Dicen las encuestas Que el 86% De los mexicanos Cree que Alemania Va a ganar La copa del mundo O el juego Contra México Entonces ¿Para qué fregados Mandamos a la selección? ¿Quién estaría de acuerdo En darle la copa A Alemania Sin jugar? Dicen las encuestas Que el 39% De los mexicanos Cree que Andrés Manuel Va a ganar Pues si una vez Vamos a ponerle La banda presidencial Ahorita Y nos ahorramos La elección Miles de millones De pesos Nos ahorraríamos Con ese caso El mundial No se ha jugado hoy Ni tampoco hoy Es la elección Por eso Mexicanos Los tres son lo mismo Los tres Los han visto hoy mismo Son quienes Les han chupado La sangre De su dinero Todo el tiempo Vota bronco Vota independiente Atrévete Quítate la pata Del pescuezo Atrévete A ser valiente Y decide Que ya jubilemos Estos tres personajes Que se vayan a su casa Pero sin pensión Que eviten Estarse peleando Los tres Están denunciados Los tres Pueden ir a la cárcel Los tres Han engañado A la sociedad Los tres No son lo que dicen Así que Vota por el bronco Tiempo Candidato Rodríguez Calderón Un minuto El candidato José Antonio Mita Adelante Hemos recibido De nuestros padres Un país De oportunidades Y de retos Tenemos la obligación De trabajar Para que nuestros hijos Reciban de nosotros Un país mejor Yo te garantizo Que México Va a crecer Que vamos a acabar Con la pobreza De los niños Que le vamos a dar Mejores oportunidades A las mujeres Que se va a generar Más empleo Y que va a estar Mejor pagado En pocas palabras Que ustedes progresen Que vivan más seguros Y que vivan mejor En un día Van a votar Por seis años Hay que reflexionar Nuestro voto Yo les pido Yo les pido su voto De confianza Para ser su presidente Para trabajar en equipo Con sus familias Y para garantizar El futuro De sus hijos Les pido su voto Conmigo A ti te va a ir muy bien Vamos a ganar Que viva México Gracias Quiero un México Quiero un México Con gobernantes A la altura De la mamá Y del papá Que se quitan El pan de la boca Para dárselo A sus hijos Yo quiero un México En paz Y quiero que juntos A golpes de esfuerzo Y de amor Por la patria Lo hagamos realidad Si tú quieres Ese mismo México Te invito A que salgas a votar A que votes Con todas tus fuerzas Lo vamos a lograr Transformemos El enojo En esperanza Y la esperanza En felicidad Vamos a ganar Gracias Candidato Ricardo Anaya Con estas cuatro Intervenciones finales Llega a su fin Este El tercer debate Presidencial Muchísimas gracias A los cuatro candidatos Presidenciales Por aceptar la invitación A participar En estos tres debates Que contribuirán No me queda duda A que la ciudadanía Acuda a las urnas El primero de julio De manera informada Hemos conocido El pensamiento Las propuestas de gobierno Y sí El humor De los cuatro candidatos En su desempeño Durante los debates Estos ejercicios Marcan ya Un antes y un después Enhorabuena pues Para la democracia Y la cultura Del debate respetuoso De ideas Gracias de nueva cuenta Al gran museo Del mundo maya Gracias a la extraordinaria Ciudad de Mérida Al ITESO Y a la Universidad Veracruzana Y a todos ustedes Que nos acompañaron En uno En dos O en los tres Debates presidenciales Muchísimas gracias Ha sido mi privilegio Estar aquí Con Gabriela Barquentin Gracias Gaby Y con Leonardo Curcio Gracias Leonardo Ahora El Instituto Electoral Los invita A que este primero de julio Todos acudamos A las urnas Y votemos en libertad Hasta pronto Muy buenas noches